Vamos con una lamentable información y es que dos personas murieron y otras dos están heridas tras una discusión entre madre e hijo. Este caso ocurrió en horas de la tarde en el sector de los Nogales número 2 de Mañanitas. Todo ocurrió cuando el hijo agredió a su madre con un arma blanca y le ocasionó la muerte de manera inmediata. Así es José Luis, por eso testigos señalaron que solo escucharon al sujeto gritar muere diablo. La pareja del agresor que se encontraba en la parte trasera de la vivienda se percató y trató de evitar que su esposo continuara con la agresión, pero esta también fue herida José Luis. Así es Katy, un vecino que es policía de la Aeronaval intervino pero fue apuñalado. Al lugar llegó también la Policía Nacional quienes tuvieron que disparar contra el hombre quien murió camino al hospital producto de 23 disparos que ocasionaron los miembros de la Policía Nacional. Esta familia o esta tragedia ha sorprendido a todos los residentes de los Nogales. Aparentemente el sujeto tenía problemas mentales, pero vamos a escuchar parte de algunas declaraciones de uno de los residentes y también de los miembros de la Policía Nacional. La ronda policial que se encuentra cerca del sector escucha el llamado auxilio de la comunidad, observa al sujeto que está agrediendo con el arma blanca al vecino en el piso, le da la voz de alto, el caballero aparentemente desconoce la voz de alto y se abalanza contra las dos unidades que se encontraban intentando detenerlo. Las unidades se ven obligadas a utilizar su arma de reglamento y logran detener la agresión y cada uno de estos sujetos es trasladado al hospital. Entendemos que a esta hora tenemos dos personas fallecidas, una es la madre del sujeto, el segundo fallecido es el mismo sujeto producto de las heridas que recibió.